La Cuket, La Cuket Quedó bien, ¿eh? Y básicamente mucha gente los hace como en esos como rectangulitos deliciosos con malvaviscos Son perfectos como para, no sé, las ventas así como de bakesell Que yo por ejemplo hacía mucho en la escuela Y se me ocurrió que sería una preciosa idea decorarlo como el libro de Hocus Pocus Para quien no conozca la película de Hocus Pocus El libro es el fiel compañero de Winnie Sanderson y contiene muchos hechizos de magia oscura Pero no se preocupen, nosotros lo haremos apetecible Entonces anoten los ingredientes que tienen en la descripción y empecemos. El primer paso es hacer nuestra mezcla de Rice Krispies y malvaviscos. Y antes de empezar amigos es muy importante que cuenten con una bandeja que han preparado ya con papel para hornear a día al lado porque ahí va a ir nuestra creación después. Comenzamos derritiendo mantequilla a fuego medio en una olla o caldero grande y cuando ya esté a punto de terminar de derretirse le añadimos marshmallows, besitos o malvaviscos. ¿Cómo les dices tú? Revolvemos y cuando ya se vea así es el momento de nuestro cereal. Y aquí hay que ir añadiendolo poco a poco sin dejar de mezclar para que no se les pegue. Mezclamos y cuando ya se vea todo incorporado como larvas de gusano pegaditas lo transferimos rápidamente encima de la bandeja con papel para hornear y hay que extenderlo. Y un tip que les doy para esto es agarrar dos pedazos de papel para hornear y usarlos para aplanar y compactar bien el cereal. Queremos que nos queden libros de un grosor como de dedo y medio así que aplanemos hasta este grosor. Por mientras se enfrían nuestras larvas de gusano vamos a crear algunas decoraciones que vamos a necesitar para nuestro libro. No todo el mundo puede conseguir los típicos ojitos de dulce entonces te voy a enseñar cómo hacerlos con un poquito de chocolate blanco. Aquí tengo un poco de chocolate blanco que derretiré en el microondas en intervalos de 30 segundos y que luego pasamos a una manga pastelera con una duya redonda pequeña. Ahora puse un poco de chocolate debajo de este papel para hornear para que no se me mueva y encima dibujaremos nuestros pequeños círculos más o menos como querramos de grandes los ojos. También haré uno grande y ya verán después para qué. Con un palillo de dientes corrijo imperfecciones y me aseguro que quede lo más planito por arriba posible. Dejamos enfriar y después de unos 10 a 15 minutos a temperatura ambiente ya se pueden desprender con cuidadito. La parte de abajo es la más lisa y ahí es donde irán nuestras pupilas que pueden hacer con royal icing de galletas que ya esté hecho o hacer el suyo con azúcar colorante negro y agua. Con una sola gota de esto basta y dejamos secar por completo. Esto ya está durito y entonces ahora toca cortarlo. Vamos a pasarlo de la bandeja a una tabla. Y usando un cuchillo sin dientes en mantequillado vamos a crear rectángulos medianos. Y ahora para colorear la parte de afuera de nuestro libro vamos a usar chispitas de chocolate y vamos a derretirlas igual que lo otro en el microondas en intervalos de 30 segundos. Acuérdense de revolver cada 30 segundos y háganlo hasta obtener esta consistencia. Ya que tenemos nuestro chocolatito bien derretido vamos a tener también a la mano una espatulita pequeña o un cuchillito pequeño que nos ayude a perfeccionar nuestros libritos. Y amigos lo único que tenemos que hacer es dipear o sumergir estos larvas de gusano en nuestro fudge de chocolate. Retiramos el exceso aunque no tanto porque hashtag choco yeah. Algo que me encanta de esta receta y es la razón por la cual es perfecta para cocinar con niños es que no les tiene que quedar un libro perfecto. De hecho el libro original de Hocus Pocus parece que está hecho como de carne humana y no sé una cosa tenebrosa ahí. Entonces está bien si no les queda súper mega liso. Se ve apetitoso sí o no. Y ahora antes de decorarnos impacienten tenemos que esperar a que se solidifique un poco la parte de arriba de chocolate. Yo digo que lo dejen a temperatura ambiente una media horita. Ya se han durecido el chocolate y estamos casi listos para decorar y digo casi listos porque todavía tenemos que arreglar un poco esta situación. Esto cuquetos aunque parecen piedras es un estilo de chocolate pintado según esto como de gris o negro que resultó de una receta fallida. No sé si quieren que les cuente esa tragedia. Pero yo les quiero enseñar así como las hermanas Sanderson tienen como un hechizo para rejuvenecerse no sé chupando el alma de los niños. Pues yo les voy a enseñar un hechizo para rejuvenecer o hacer mejor un chocolate que les haya quedado de alguna receta de repostería. Porque no es bueno tirar las cosas sobre todo algo tan valioso como el chocolate. Entonces solo necesitan aceite de coco. Pondremos unas pocas cucharaditas de aceite de coco y esto lo derretimos al microondas igual en intervalos de 30 y al final el aceite hará que se vea así de lustroso. Lo pasamos a una manga pastelera. Y aquí tenemos nuestro chocolate ya revivido. Y amigos aquí miren yo voy a hacer como una interpretación mía juguetesca del libro porque es cierto que o sea no podemos hacerle costuras como de piel humana ni nada así tan detallado. Y como van a hacer esto en familia con niños no se preocupen si no les quede el detallito así perfecto con darle que quede como inspirado en el libro está bien. Entonces empezamos con una línea por aquí, una medio serpiente por acá. En las esquinas haremos algo que parece como un pretzel aunque sean serpientes. Y para las costuras haré una línea un poco más gruesa para que luego con un parrillo de dientes le saquemos un poquito por los lados así. Toca pegar el ojo con un poco de chocolate y hacer el detalle de la cerradura o mejor diría cerrojo. Y quedaron espeluznantemente deliciosos pero me dieron muchísimas ganas de probarlo pero como en grande. Libro. Oh. Wow. Se ve apetitoso. Vamos a ver. La verdad es que el libro estaba muy apetitoso así que les recomiendo que hagan esta receta en familia con niños o sin niños. Si les gusta August Pocus o no les gusta es que en serio es una receta súper fácil de hacer y que ya ven que no necesitan mucha cosa. Así que es perfecto si se te ha olvidado hacer algo para tu fiesta de Halloween aquí tienes tu receta. Y bueno me encantaría saber de qué se valga vestir este año así que pónganme en los comentarios porque yo la verdad ya me quedé con este disfraz de Mary Sanderson. No sé si. A ver lo ven. Este es el pelo amigos. Este es el pelo. Imagínenselo. Y acuérdense de compartir el video con todos sus amigos y de darle like para que así le ayuden al canal. Estar suscritos también con la campanita activada porque ponemos los videos todas las semanas no solo en Halloween. Amigos aquí hay mucha diversión y mucha ricura todas las semanas así que nos veremos en el próximo La Cuquette. Adiós o me tengo que ir volando. No tengo nada con qué volar. Amigos. Qué mala bruja soy. Lo siento. Adiós.